Ya estamos con el Dr. Gabriel Pérez Corona, a quien siempre extrañamos cuando uno viene, como el martes pasado. Pero qué bueno que ya estás aquí, Gabriel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, señor. Esos comentarios me llegan al alma. Pues eso se trata, que te sientes un poquillo mal cuando dices, ya no puedo porque tengo un paciente en el quirófano, aquí no lo puedo dejar. Sí, 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 mil cosas que uno dice. Pero bueno, aquí estamos. Porque además te habíamos dejado tarea. Me había dejado tarea y fíjense que sí la cumplí. Y la cumplí para la vez pasada y bien. ¿Quién? El famoso Zika. El famoso Zika. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos estamos alarmando de más o no? Nos estamos alarmando de más quizás. No, no. La prevención nunca sobra. Eso es real. Y sobre todo la conciencia y la educación. Quizás la manera de hacerla entre las calles, esa es la parte donde te puede dar miedo. Y ahí es donde sí se sale de lo que las autoridades quieren pensar. Pero ya vemos los mosquitos y decimos, oye, ya no sale uno. Uno no va a explorar porque está lleno de mosquitos. Sí, pero estos mosquitos, mira, son de puntitos blancos de la Aigüedes aegypti. Y están bonitos porque tienen sus calcetitas como el Santos de Torreón. Yo que veo mal cómo voy a andar investigando los mosquitos. Pues sí se les nota, mira, cuando ves un mosquito por ahí y lo ves así como con puntitos blancos. Exacto, en la primera diapositiva. Y traen sus calcetines como del Real Madrid. Este es el Aedes aegypti. Este es el Aedes aegypti. ¿Es endémico en nuestra zona o ha llegado de otras partes? Estos mosquitos llegan y se implantan sobre todo en estos tiempos donde la humedad es basta. Y sobre todo en los depósitos, cacharros, ya sabes, en estas partes de las llantas donde el agua se estaciona. El que tiene una fuentecita en su casa. El que tiene una fuentecita en su casa. El agua en movimiento no los desbasta. El agua en movimiento los desbasta. Pero el agua precisamente en charquito o almacenada, ahí es donde a ellos les gusta vivir. El feng shui que tienes que tener una caída de agua. Sí, fíjate que sí, sí, sí. ¿Ahí puede haber mosquitos? Ahí puede haber mosquitos, pero en su gran mayoría están por fuera de las casas. Por eso es que vemos a las autoridades que están en la dispersión de estos matamoscos. Bueno, decía el doctor Armando Pérez de la Secretaría de Salud que en los floreros. En los floreros. Pero que se regalaron muchas flores en el 14 de julio. Sí, sí, ahora resulta que el romanticismo le agrada al mosco, ¿no? Exactamente. Pero bueno, y créeme que sí, estos son una familia de estos moscos, precisamente, que mira, dice aquí que desde los años 50 se ha descrito ya en el África tropical a estos mosquitos con la transmisión de estos tipos de enfermedades del dengue, que son primos hermanos, y esto ahora del Zika. ¿Son virus? Sí, claro, son Flaviviridae, la familia del virus de Zika, que es ZIKV. Entonces, ZikV o Zik5, podríamos llamarlo así, que es producto entonces, el mosco, el transmisor te pica y entonces ahí es donde te comparte el virus y te produce la enfermedad. Esta enfermedad entonces, que tiene muy general sus síntomas. La realidad es que te puede dar fiebre, dolor de cabeza, te pueden empezar a doler la espalda, los hombros, los brazos, las piernas, y después ya no sabes ni qué es lo que no te duele. Porque ahí es donde te da, los médicos le decimos artralgias, que se traduce como dolor en los huesos y articulaciones. Mialgias que se... ¿Por qué es tan agresivo este virus? O sea, el sistema inmunológico, ¿cómo responde? El sistema, este es una pelea, una pelea entre el agresor, que es el depósito del virus por el mosco, que solamente es el transmisor, y entonces el organismo se trata de defender ante la viremia. Aquí entonces es donde esta pelea te produce el desasosiego de la temperatura y te da fiebre, queriendo en esta pelea inmunológica que no te haga daño. Y ahí es donde se te demuestra con dolor. La fiebre es una reacción del cuerpo también para combatir al agente externo. Para combatir al agente externo. Entonces, ahí es donde el organismo, bueno, tiene que defenderse, y en los pacientes que tienen sus defensas naturales y bien... Porque uno siempre piensa que la calentura es mala, que los niños no les debe dar calentura, que hay que bajarla. Y fíjate que esto es muy europeo ese pensamiento. Por tanto, en la circunstancia indígena no lo es. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Paracho, en todo este terreno de Janitzio, donde justo está la laguna, estos indígenas se comían estos chiles que son picosisísimos. Y de ahí, mira, hasta se me hizo agua la boca. Y después de ahí, se los daban hasta perder la conciencia, arropaban a los niños o a los... Para que sudaran. Y de ahí, entonces, se les viene un sudor de Dios Padre, y cuando amanece los ponían a un lado de la hoguera, perdían el sentido, deliraban, y al día siguiente... No te afecta, como dicen. ...amanecían como nuevos. No te provoca daño neurológico a una temperatura excesiva. Bueno, sí. 40 grados. Sí, sobre todo en los niños. Esa es una de las no virtudes del círculo vicioso. Ahí es donde te puede dar verdaderamente escalofríos y hacen temblar todo, hasta parecieran crisis epilépticas. Perder la conciencia. También en los ancianos. Y déjame decirte algo. No necesariamente esos malos manejos de la temperatura, en los ancianos te puede dar incluso periodos de frío. Es decir, no necesariamente 37, 38, 39, 40 grados, sino por el contrario, menos de 36. Entonces, esto que entonces se llama hipotermia, también puede ser un grado de afección mayúsculo. Por eso hay que tener mucho, mucho tiento en los pacientes inmunosuprimidos, como quien ha estado en una quimioterapia, quien ha tenido algún síndrome de inmunodeficiencia. La simple obesidad extrema ya te baja, por supuesto, las defensas y o la edad. Ser muy pequeño o estar en la etapa del adulto mayor o de la senilidad. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero epidemiológicamente todavía México, Guanajuato, no presenta cuadros preocupantes. No. Es una chamba preventiva, es una labor informativa. Sí. Para quien viaje ciertas zonas. Así es. Teníamos hasta los... Tenga, se ha presentado. Sí, 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 todavía no lo entiendo. Sí que teníamos 64 casos... En el país. En el país. Los cuales, bueno... Bienvenidos a otras partes. Y con todo respeto, pero el que tiene un caso, pues eso es grave, ¿no? Pero vaya, si lo ves en los porcentajes y metes la estadística, vaya, no es significativo ante la población. Por eso entonces es que se da simple y sencillamente, con el lavado de manos, por ejemplo, estás controlando muchos de los contagios de estas enfermedades de tipo viral, porque se transmite por medio de las secreciones que puedes tener... O sea, cuando no es el mosquito también se puede transmitir de mano a mano, no solamente es con... Sí, mano a mano. Fíjate, justamente... Es perinatal, ¿no? Es perinatal cuando tú lo colocas, por ejemplo, que una mamá embarazada con su producto con su bebé. Se oye muy feo producto, pero bueno, disculpa por eso. Y... O cuando... Es un término médico. Es un término médico, pero es inadecuado. Porque estás hablando de una persona... Y se habla también de transmisión sexual. Se habla también de transmisión sexual, porque te queda a la razón de 72, etcétera, horas en el semen y puede haber contaminación. Pero esto todavía es más complejo. ¿Con qué termina...? Secreciones, saliva, etcétera. También. Que son... No necesariamente por vía aérea lo que es cuestionable, ¿no? Que es lo que más quisiéramos nosotros pensar que es la transmisión. Pero es por el contacto. Si las secreciones, el papel que estás usando para limpiarte la nariz, las secreciones nasales, las dejas en los muebles, etcétera. Es decir, si las secreciones fueran fosforescentes, caray, tuviéramos los muebles de casa... Cada estornudo. En cada estornudo, exactamente, los tuviéramos verdes o coloridos. Aquí entonces... 65 casos de estuento de información. Así es. Hasta el 5 de febrero pasado. Hasta el 5 de febrero pasado, créeme que no son muchos, pero bueno. Las poblaciones, por supuesto, más afectadas son del sureste del país. Chiapas, Oaxaca... Se habla mucho de que hay alarma por las Olimpiadas en Brasil. Y que es un país más afectado. Claro, porque... Por su propio terreno... No te juntes con atletas olímpicos. Sí, sí. Por eso ya dejamos de nadar tú y yo entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya nos venimos a la parte del amateur. No, lo que pasa es que ellos trataron de apagar el mosco. Entonces, porque se dijo mucho también que daba microcefalia. Es decir, en las señoras que tenían a sus bebés, hacían que éstas tuvieran el cráneo de disminución de tamaño. Pero se dio cuenta que eran combatiendo en mosco estos químicos que se usaron y este es el que afectó a esas personas. El malatión que se utiliza para los mosquitos. Aquí sueltas malatión por todos lados. Así es. No necesariamente el mosco. O sea, es un ejemplo de... Nos dijeron el otro día que era malatión grado de salud pública y que no hacía tanto daño. Bueno, tuvieron que... Y luego alguien me dijo, malatión es malatión. Así es. Por eso, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, en unos lados de la frontera sí tuvieron este tipo de casos porque usaron precisamente malatión y los de enfrente no. Y se pusieron a investigar y dijeron, bueno... Está saliendo peor el remedio que la enfermedad. Justo eso, señor. Justo eso. Ah, pues te ocupa porque aquí fumigan muchísimo. Sí, aquí hay que echar un ojo con esto y ver que las... ¿Esa será la próxima tarea que te dejemos? Ya saqué. ¿Cuáles son los efectos de malatión? Bueno, lo hacemos... Este que pasa por las calles. Lo hacemos para que verdaderamente nosotros estemos sabidos de lo que se hace en las políticas públicas de salud, en los programas de prevención. Y, bueno, todo tiene que ser... ¿Consejos prácticos en relación con el Zika? Hay que lavarse las manos. Bueno, y cuidarse los mosquitos y todo lo demás. Tanto personas, personal de salud, que esto también es muy importante y no solamente para esta medida de esta infección respiratoria, sino para cualquiera en general, enfermeras, médicos, etcétera, es algo que usted... Leí otra cosa, que bueno, nos toca muy de cerca porque tenemos, ya sabes, un caso. Que no sea muy complicada su pregunta. No, bueno, que dicen que también lo están asociando a la incidencia mayor del síndrome de Guillain-Barré. Híjole, es muy complicado, mira. Es una hipótesis. Sí, porque los casos de Guillain-Barré, de hecho, son rarísimos. Pues ya conozco varios. Bueno, sí, 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 bueno, aquí... Tocamos madera. Lo vivimos con un compañero y amigo en Zona Franca. Pero, bueno, la asociación siempre se te va a dar, porque no hay un estudio de los suficientes casos ni el suficiente tiempo para que estadísticamente sea progresivo y sea de peso válido. Entonces, estas asociaciones son temporales. Ahí lo dejamos, porque es controversia. Bueno, pero la ciencia es una disciplina cauta, digo, tiene que comprobar todas sus hipótesis. Así es, y tiene que estar basada en la evidencia. Y es el tiempo lo que en esas cohortes te tiene que dar la especificidad del elemento y la variable que estamos buscando, que sería la asociación entre tal insecto y tal enfermedad. Muy bien. Doctor... Complicado está su pregunta. Muchas gracias, pero no sobre la información. Sin caer en la alarma hay que estar informados. No, yo creo que estamos tranquilos, tranquilos, pero haciendo caso al lavado de manos, al retiro, los niños en las escuelas. Tratar de que si el niño se enfermó, bueno, retirarlo, y una vez que ya haya salido de la enfermedad, reinsertarlo a las clases habituales. Eso está con la gripe, ¿no? Eso está con la gripe, sí. Bueno, ¿y hay o no hay influenza? Como dicen, que hay epidemia de influenza. No, influenza siempre hay. Aquí lo importante de la influenza, independientemente si es H1N1, 2, 3, lo importante es vacunarse. Eso sí hay que hacerlo, sobre todo los grupos de riesgo, insisto, ancianos, niños, etcétera, o personas que trabajamos en la salud de a pie, hospitales, terapias intensivas, etcétera. Eso sí hay que hacerlo y tratar de cuidarse, hacer ejercicio, cítricos y demás. Ya va de salida ahorita, por ejemplo, el periodo que para nosotros es invierno. Entonces, bueno, aquí disminuye la posibilidad, pero siempre hay que tenerla presente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gabriel Pérez Corona. Aprovechamos para preguntarle varias cosas, pero bueno, pues así es uno con los médicos. No, qué amable. Se encuentra en las fiestas, en las comidas, oye, me duele. Saca uno la receta. Esto fue Biosalud y nos vemos en 8 días. Gracias. Si es que no se atraviesa un paciente inoportuno. Sí nos vemos, señor. Híjole, ya le dije la mano, pero es sin influencia. Yo me las lave. Gracias. Regresamos con las noticias.